Se va estirando mi viso Sobre estas paredes ajenas a mi De a ratos me grita el alma De a ratos gana el alcohol Y hay una seca vida Que va dibujando mi acento y mi voz Y soy un potro encerrado en corrales De ausencia queriendo olvidar Tantos caminos corridos Tanta pasión y candor Hoy que no encuentro mi sombra Golpeo la caja y canto un dolor Adiós y recuerda mi voz Y un pañuelo bordar Que te entregué enamorado Y entre tus manos quedó Tejiendo una danza Que fue mi esperanza La batilia de amor Teo La noche se va acercando Boteada de estrellas Llamando al amor La luna tensó su parche Sabe que canto por vos Hay un aliento de gris Que va repitiendo su antigua canción Hoy que estoy lejos recuerdo Tu aroma salvaje, tu piel y tu voz Que me incendiaron la calma En colores de ilusión Fue un arco iris de angustia Cuando me dejaste sin lluvia y sin sol Adiós y recuerda mi voz Y un pañuelo bordar Que te entregué enamorado Y entre tus manos quedó Tejiendo una danza Que fue mi esperanza Mandivia de amor